qué distribución de macros estás llevando cuál crees que es la más eficiente bueno lo que estoy hablando yo no os fijéis en lo que yo hago porque lo que yo hago ahora no es lo que he hecho para conseguir estar está grande y fuerte en el pasado no es lo que he hecho ahora hago lo que me da la gana hablando en plata no es lo mismo mantener que mejorar mejorar es muy complicado mejorar estás a tu límite o a tu límite actual porque el límite sabe dónde está mejorar de un buen estado de forma cuesta muchísimo pero mantenerse o incluso empeorar que es que me igual siempre oro no cuesta nada no hay que hacer malabares yo en mi caso no sé no sé ni qué macros llevo ni nada ni siquiera ser la proteína seguramente 200 gramos y ya está pero como digo eso es lo que ahora no es lo que he hecho para verlo fuerte el tema de cuál crees que es la más eficiente es una cuestión de adherencia es una cuestión primera de la adherencia ahora bien si te da igual porque te vieres a cualquier dieta desde luego que para mí sería una distribución con los hidratos altos por lo menos un 50 por ciento de hidratos un 30 o 35 por ciento de proteína y un 15 por ciento o 20 de grasas eso para mí sería una distribución que estaría bastante bien es más o menos la distribución que he hecho yo siempre si hidratos altos 50 incluso a veces más bajando grasas a veces subir más las grasas depende de muchas cosas también de la persona de persona que no le gusta de los hidratos y las grasas pero a mí personalmente prefiero prefiero hidratos prefiero los otros 50 por ciento mínimo y lo voy a jugar con lo que después de lo que me quede que necesite proteína el resto de grasas eso sería para mí una buena distribución no me gustan las dietas cetogénicas de hecho por suerte no llego a nadie que haga dieta cetogénica me han intentado contratar y me han dicho yo hago ayuno si hago dieta cetogénica he dicho pues contrata otro porque yo no voy a hacer algo no te voy a estar ayudando en algo lo que sé que no te va a ir bien sí que te va a ir bien porque para ser un 600 pues de igual a lo que hagas pero si quieres ser un ferrari con esa gasolina no lo vas a conseguir que hayan excepciones y de acuerdo pero no es lo más óptimo para los deportes no de fuerza porque fuerza da igual pero para hipertrofia no es lo óptimo y más conforme son mis entrenos que son bastante demandantes por la vida política se necesitan unas buenas cargas de hidratos se necesita mucha comida y eso con una dieta cetogénica es muy complicado es como pretender hacer profit con cetogénicas que se puede claro que se puede y más si eres un 600 ahora si eres un ferrari va a estar complicado que llegues a ser un ferrari con dietas cetogénicas incluso en casos de ciclistas que son muy buenos de repente hacen una cetogénica y pierden rendimiento pero lo que no está escrito pero claro son ciclistas de élite lo hace un ciclista amateur y a lo mejor no tiene ningún problema pero cuando lo hace uno de élite es imposible llevar ese ritmo a eso sólo me refiero que en personas normales de calle como el 99,99 de la población pues da igual pero cuando hablamos de máximo rendimiento la cetogénica no es para lo óptimo por lo menos desde mi punto de vista lo que yo he visto no de que lo haya visto personalmente sino en estudios en estudios de atletas de élite no de gente de la calle ni de cuatro visitarios que se juntan para hacer un estudio de tomada cetogénica el máximo rendimiento desde luego que no hidratos hidratos tienen muchísimas funciones en la conversación muscular la protección del tejido tejido magro una cetogénica con un músculo vacío es mucho más fácil romperse más fácil que haya más de muscular más desgarros los hidratos cumplen esa función reparadora también 50 mínimo y a ser que hay excepciones que no te dan menos hidratos te sientan mal te dan gases te dan hinchazón vale pues entonces hay que hacer otras cosas pero si los hidratos van bien 50 a partir de ahí pues bueno se puede bajar a 40 45 pero ya digo hidratos